Yo sé que razones tiene el día para cantar, para cantar, euterpe para maquiar, porque nada se detiene. La música es quien sostiene el alma del buen cantor, desentrañando el color de la mirada del viento, que le vaya el pensamiento para que llegue el amor, en clave de sol, en clave de sol. Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a En Clave de Sol, un espacio de centrovisión donde todo transcurre pentagrama por medio. Hoy nuestro programa les trae a una joven artista que se inicia con fuerza en los tortuosos y polémicos caminos del género urbano. Con tan solo 18 años, Jennifer Dalia Morales Rodríguez no solo interpreta con acierto temas de su autoría, ya de por sí suficiente, sino que se lanza en la producción de videos clip y en la promoción por varias de las plataformas más importantes de internet. Sobre ella, sus musas e inquietudes, les propongo hablar durante los próximos 27 minutos. Así que acompáñenme, que ya comienza En Clave de Sol. Tú y yo somos una atracción fatal Que termina con mi cordura Me gusta, no te lo voy a negar Cuando te aferras a mi cintura Dice que le gusta como se lo hice Que yo hago que la piel se le erice Y ahora a los santos se le confiesan pa' que la cabeza se le estabilice Me gusta como tú me seduces Despertar De ese sueño donde te veo llegar Y se me comprime el alma de pensar Que estuviste tan cerca y te dejé escapar Dice a esa niñita con la que te acuestas Que yo te enamoraste con la ropa puesta Que nada de lo que tiene te interesa Que sin corona sigo siendo tu princesa Dice a esa niñita con la que te acuestas Que yo te enamoraste con la ropa puesta Que nada de lo que tiene te interesa Que sin corona sigo siendo yo tu princesa Ese día que te conocí Algo cambió dentro de mí Solo necesitaba un beso y me volviste adicta a ti De repente estabas ahí De nuevo mirándome así Yo solo quería encontrarme y en tu cuerpo me perdí Tú y yo somos una atracción fatal Que termina con mi cordura Me gusta, no te lo voy a negar Cuando te aferras a mi cintura Así va cerquita de mí Haciéndome sentir a su sexy lady Besándome como si mañana es el fin Sudando como si estuvieras en el jean Sin miedo no le hacemos al ring Me puso la contacto a my queen Pa' nosotros nunca San Valentín Ya no crecen flores en ese jardín Solo quiero que te quedes Otro rato junto a mí No me intereses si duele solo ven Hazme feliz Te aporta hacia afuera y llueve Siempre hace calor aquí Decime en mi cama Que siempre espera por ti Tú y yo somos una atracción fatal Que termina con mi cordura Que termina con mi cordura Me gusta, no te lo voy a negar Cuando te aferras a mi cintura Tú y yo somos una atracción fatal Que termina con mi cordura Me gusta, no te lo voy a negar Cuando te aferras a mi cintura Ese día que te conocí Algo cambió dentro de mí Solo necesitaba un beso y me volviste adicta a ti De repente estabas ahí De nuevo mirándome así Yo solo quería encontrarme Y en tu cuerpo me perdí Tú y yo somos una atracción fatal Que termina con mi cordura Me gusta, no te lo voy a negar Cuando te aferras a mi cintura J Dalia Dímelo a NET Amplify Tantra 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 Music El complejo universo de la producción musical contemporánea Más pendiente en ocasiones del rating y cifras de ventas Que de la calidad artística en sí Se ha ido despertando a la creatividad Más allá de la melodía repetitiva y el ritmo contagioso Aquellos que se lanzan en el amplio espectro Que hoy se denomina género urbano Comienzan a privilegiar su lírica, sus historias en verso Tal es el caso de Jennifer Dalia O simplemente G Dalia Me vinculo en el mundo de la música Prácticamente desde que tengo uso de razón Desde que comencé mis estudios Siempre me estuvieron buscando los instructores de arte No solamente en la música Yo también a lo largo de mis recorridos Siempre he participado en danzas En coreografías En todas esas cosas Y bueno de ahí entonces me vinculé a la música Estuve en coros de clave Estuve en muchos festivales De hecho muchos de ellos tuvieron premios Y pues que te puedo decir Desde que tengo uso de razón Siempre ha nacido eso de la música en mí Me inicio en la interpretación Como te dije desde muy temprano Comencé interpretando temas de artistas cubanos En festivales Y en las ocasiones que se me presentara la oportunidad En la escuela y así Y también pues en viajes con mis familiares En concursos y esas cosas Que siempre interpretaba canciones ya de mi gusto personal Canciones de otros artistas Muy variados Y siempre tuve ese vínculo Canciones de Natalia Jiménez Canciones de bueno en el género urbano Incursiones siempre cantando Canciones de Karol G Que es la artista femenina En estos momentos que Más explotan las redes Y pues así comencé interpretando En varios lugares En actividades Y la gente me fue conociendo la voz ¿Entiendes? Y así comencé Bueno la chispa que motivó ese despertar artístico en mí Está Pienso yo desde la poesía Yo soy una persona que me encanta escribir poesía Me encanta en mi tiempo libre Siempre que tengo algún pensamiento Algo lo escribo Porque me gusta mucho Mi teléfono Las notas siempre están llenas De cosas que se me ocurren escribir Entonces creo que todo comenzó por ahí Ahí fue como comencé a componer Ahí fue como comencé a adaptar la escritura Como tal a un beat A un instrumental Y seguir el ritmo Y así creo que fue como comenzó esa chispa Música 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 En menos de un año, Gidalia ha grabado más de una decena de temas, aunque tiene sobre el tintero más de 20. Esta ola creativa, bien pudiera ser el primer amor, como muchos aseguran, pero tal vez sea solo el anuncio de una joven que está decidida a crear y a triunfar. Bueno, muchos de ellos si las considero como vivencias personales, son cosas que bueno, como a la juventud le pueden ocurrir a cualquier persona, decepciones, ese tipo de cosas, pero también pienso que son vivencias personales de otras personas, o sea, tengo muchas amistades, soy una persona que siempre está reunida y siempre la familia. Entonces, muchas de esas cosas me motivaron como tal a hacer ese tipo de música, ese tipo de canciones, muchas experiencias de otras personas que bueno, tomé personal y las hice y las escribí. Y también depende mucho de, en el tiempo de cuarentena, los libros, ya sabes, la juventud, Wattpad, que le gusta mucho leer ese tipo de clichés y así. Y muchas de esas cosas se las debo a los libros, a las películas, pienso yo que todas esas cosas me ayudaron mucho para componer esas canciones. Bueno, yo concilio la letra con mis expectativas de interpretación, siempre busco que la canción le llegue a las personas, ¿no? Siempre busco escribir algo que mayormente la gente se sienta identificada, mayormente la juventud vaya. Entonces, me gusta mucho que mis letras no sean ofensivas, no tengan algo que pueda afectarle, vaya, a terceras personas, pero sin perder esa dinámica que le gusta mucho a la juventud, que es ahora yo incursionando en el género urbano, por supuesto, que me gusta mucho. Y estoy comenzando en el entonces, no quiero dejar de perder ese ritmo, ese dinamismo que le gusta mucho a la juventud, pero sin tener que introducir letras ofensivas o letras, porque me siento muy bien haciendo ese tipo de música. También me pasa con la balada, la balada me encanta, me parece el género perfecto. Entonces, me gusta mucho hacer balada, me gusta mucho hacer letras que muestren sentimiento, que tú las escuches y estés escuchando algo que te aporte mucho sentimiento. Entonces, yo pienso que esa es la dinámica de ese momento, introducir letras en un beat, en un instrumental, que te pueda aportar algo a esa experiencia. Yo he encontrado mi lugar, mi rinconcito para desarrollar mi obra en Tantra Music, un estudio de aquí de la ciudad, con un super equipo de trabajo. Ellos me han apoyado mucho, me han brindado el conocimiento necesario para grabar una canción. En mi vida jamás había probado un estudio, fue una experiencia maravillosa. Mi primera canción, Tu Princesa, que fue la primera que grabé, ya tiene video oficial. Y fue una experiencia increíble, la verdad. Entonces, le debo mucho, me gusta mucho ese estudio, somos una gran familia, tiene unos artistas muy talentosos, Jané, Javier, son maravillosos, tienen mucho conocimiento de música. Y bueno, poco a poco voy adquiriendo algunas de las enseñanzas que ellos me pueden aportar a mí y me encantan. Me encantaría superarme técnicamente, en estos momentos no tengo escuela ninguna. Yo no vengo de una escuela de música, yo no, simplemente soy una artista aficionada. Se puede decir a la música que me encantaría superarme en la música. Quiero entrarme mucho al género urbano, quiero conocer de música, de instrumentos, todo lo que sea de música que yo perfeccionar mi voz, por supuesto, porque tengo una voz muy fina. Entonces, eso requiere mucho perfeccionamiento. Pero hasta ahora considero que he avanzado lo suficiente, no sabía absolutamente nada de música. Y me quiero superar mucho más. Aspiro a superarme mucho más, como te dije, con instrumentos, con todas esas cosas. Y esa es la meta. Esa es la meta de vida en estos momentos, superarse mucho. Porque sé que lo que me gusta en realidad es eso. Esa es la meta. 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 Se le erice Y ahora a los santos se le confiesan Pa' que la cabeza se le estabilice Me gusta como tú me seducen Cuando nos vamos le vuelan luces Y esta noche está haciendo calor Pa' venir y quítame la ropa que me puse Los vidrios de ella dibujando el sudor Pa' que le hacemos la guerra, el amor Seré mala, se me da bien Pero contigo me sale mejor Contigo me sale mejor Y cuando se esconda la luna Vamos a darle el espectáculo al sol Ven, con la noche voy a comenzar Contigo me quiero escapar Como lo hago en la luna, villar Tengo la llave de la presidencial Contigo quiero hacerlo oficial Amor así ya se ha puesto ilegal Dice que le gustó como se lo hice Que yo hago que la piel se le erice Y ahora a los santos se le confiesan Pa' que la cabeza se le estabilice Me gusta como tú me seducen Cuando nos vamos le vuelan luces Y esta noche está haciendo calor Pa' venir y quítame la ropa que me puse Yeah, yeah Yeah, yeah Cantar Santispiritus es una tierra musical La tradición, lejos de ser excluyente Acoge bajo su seno a todo el que pentagrama por medio Se dedica a cantarle al amor, a la vida, a su tierra Yida Lía es una prueba de ello Tras su dulzura interpretativa Y la sencillez de sus arreglos Se advierte la voz de un artista Que pugna con hacerse de un espacio en el corazón del público Mis expectativas como artista y como persona Como artista Quiero que mi música sea reconocida Quiero superarme y quiero hacer una música reconocida Una música que la gente se identifique Una música que las personas tengan que escuchar la letra de la canción No solamente que llegue a un lugar y que un ritmo Que tengan que escuchar la letra de la canción Así sea el género urbano, así sea cualquier tipo de género Porque eso es lo que me gustaría a mí de verdad Ser como persona Una persona que con la música imponga mucho Que demuestre mucho Y como persona pues nada Ser una buena persona siempre Estar rodeada de amistades Tengo unos amigos maravillosos No podía dejar de decirlo Soy una persona de muchas amistades De mi familia, es un círculo muy unido Entonces seguir en ese ritmo Y superarse como persona siempre Y como artista mucho más todavía, claro Tengo que agradecer infinitamente A todas las personas que me han apoyado De una forma u otra en esto de la música Porque ha sido algo muy difícil Mi familia No tengo palabras para expresar eso Mi papá, mi mamá, mis abuelos Que me deben estar Deben estar viendo esto desde el campo Y todos, todo el mundo Ha sido un apoyo incondicional en mi vida Mis amistades No tengo palabras para toda la gente De ciencias médicas Todas esas personas Es por gusto Es una cosa que es maravillosa Y me han apoyado mucho Me han dado mucho conocimiento Mucho apoyo emocional Momentos en los que se necesita Por supuesto Porque cuando estás incursionando en algo Que no sabes si te va a salir bien No sabes si puedas tener futuro en eso Y las personas te apoyan Y te dicen Sigue, continúa Que lo haces muy bien Y que puedes tener un futuro Y me encanta que me ayuden Me encanta De verdad que sí Tengo mucho que agradecerles Ya como Dijané Tantra Music Javier Son muchas personas Demasiadas personas Soy una persona muy rodeada Vaya de gente buena Y a todas esas personas Un beso grande Y muchas gracias por el apoyo De verdad Y que sigan compartiendo mi música Y que continúen así Estoy aquí Entre las cuatro pares De mi habitación Fumándome otro cigarro Aguantando el dolor Queriendo que todo esto Sea más que una ilusión Despertar De ese sueño Donde te veo llegar Y se me comprime el alma De pensar Que estuviste tan cerca Y te dejé escapar Sigue ahí Para vernos esta noche Al dormir Ven que mis manos Ya te quieren sentir Juro que esta vez Diré lo que quieres oír Vente Deja de jugarme con la mente Sin ti se siente tan diferente Yo cierro los ojos Pero tu recuerdo está presente Porque te espero todavía Y sé que decirte esto no debería Tu risa se vuelve a mi melodía Sentir tu calor en la noche Más fría Y yo sé Quieres tenerlo también Estoy aquí Entre las cuatro pares De mi habitación Fumándome otro cigarrón Fumándome otro cigarrón Aguantando el dolor Queriendo que todo esto Sea más que una ilusión Despertar De ese sueño Donde te veo llegar Y se me comprime el alma De pensar Que estuviste tan cerca Y te dejé escapar Sigue ahí Para vernos esta noche Al dormir Ven que mis manos Ya te quieren sentir Juro que esta vez Diré lo que quieres oír Yeah Yo te sueño papi J Dalí Amplifier Tantra Tantra music Dime la net Ha pasado el tiempo Y te tengo que aclarar Primero que todo Ya no me interesa estar Dile que de tu corazón Tengo la contraseña Dile que con ella solo duermes Y conmigo sueñas Dile a esa niñita Con la que te acuestas Que yo te enamoraste Con la ropa puesta Que nada de lo que tiene Te interesa Que sin corona Sigo siendo tu princesa Dile a esa niñita Con la que te acuestas Que yo te enamoraste Con la ropa puesta Que nada de lo que tiene Te interesa Que sin corona Sigo siendo yo Tu princesa Tu princesa ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Baby Dile que no sé cualquiera Que todavía no me superas Sé que solo le soy sincera Que por más que intenten En ti ya nada va a cambiar Que no es quien llega Primero es quien sabe llegar Dile que de tu corazón Tengo la contraseña Dile que con ella solo duermes Que así conmigo sueñas Dile a esa niñita Con la que te acuestas Que yo te enamoraste Con la ropa puesta Que nada de lo que tiene Te interesa Que sin corona Sigo siendo tu princesa Dile a esa niñita Con la que te acuestas Que yo te enamoraste Con la ropa puesta Que nada de lo que tiene Te interesa Que sin corona Sigo siendo yo Tu princesa Tu princesa Dile a esa niñita Con la que te acuestas Que yo te enamoraste Que yo te enamoraste Que yo te enamoraste Que nada de lo que tiene Te interesa Amplify Cristo Dímelo a net Dile a esa niñita Con la que te acuestas Que yo te enamoraste Con la ropa puesta Que nada de lo que tiene Te interesa Que sin corona Sigo siendo Tu princesa Tu princesa Hasta aquí nuestro encuentro de hoy Recuerda que volveremos a encontrarnos La próxima semana A esta misma hora Y en este mismo canal Para seguir repasando Nuestro entorno En Clave de Sol Hasta entonces Chau Chau La próxima vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.